Hoy vamos a ver las cosas que te hacen vulnerable a los narcisistas, vamos a ver esas vulnerabilidades que atraen a las personas narcisistas, vamos a ir desgranando, analizando, detallando y recuerda que dejo lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. La atracción que sienten las personas narcisistas hacia ciertas personas no es aleatoria. Hoy vamos a ver esas identificaciones de las vulnerabilidades específicas. En este vídeo vamos a explorar las diferentes características y experiencias que pueden hacer que una persona sea más susceptible a las personas narcisistas y cómo se aprovechan de estas vulnerabilidades para ejercer ese control y esa manipulación. En primer lugar vamos a ver que muchas veces hay, existe, puede darse, esto no es obligatorio, esto no siempre es así, pero algunas veces sí, pueden darse en cualquiera de los puntos, baja autoestima y autoconcepto negativo. Las personas con una baja autoestima y una imagen negativa de sí mismas pueden sentirse atraídas por el encanto superficial del narcisista, esa seguridad que ofrecen o que muestran, que es una fachada al final, pero en ese momento la persona no lo sabe, cuando buscan un protector, cuando buscan un casi padre, bueno pues todas esas características que no siempre son conscientes, digamos que identifican en el encanto superficial del narcisista esa forma de ser. También el narcisista busca individuos con inseguridades ya que son más propensos a aceptar su necesidad constante de admiración y de validación y también son más propensos a aceptar el saltarse los límites por si hay todavía, que muchas veces ni eso. Además también buscan personas con necesidad de aprobación y de validez, de validación externa y es que aquellos que buscan desesperadamente la aprobación y la validación de los demás pueden ser presa fácil de la persona narcisista. Los narcisistas al final son expertos en elogios, en cumplidos en las etapas iniciales, ese famoso bombardeo de amor y bueno pues al final esto puede alimentar la necesidad de validación de la otra persona que en un principio puede estar vamos en un en un sueño hecho realidad. Además también buscan personas con tolerancia a la manipulación y a la codependencia y es que las personas con una tendencia a ser codependientes o que han experimentado relaciones previas tóxicas pueden ser más vulnerables a la manipulación del narcisista y cuando digo han experimentado relaciones previas tóxicas también me estoy refiriendo a que haya ahí un contexto familiar no demasiado saludable que genere o que propen o que promueva la codependencia. También la tolerancia a la manipulación puede hacer que estas personas sean más propensas a quedarse en una relación abusiva ya que pueden justificar el comportamiento del narcisista o creer que pueden cambiarlo. Por supuesto ya había salido y ahora lo voy a explicar también el punto de carencia de límites y habilidades de comunicación asertiva. Aquí bueno pues evidentemente la falta de límites claros saludables firmes y habilidades de comunicación asertiva no saber decir no puede hacer que una persona sea más susceptible a ser controlada por una persona narcisista. Al final el narcisista busca explotar esa vulnerabilidad para imponer sus deseos y necesidades sin enfrentar resistencia significativa. Siempre van a buscar una persona que sea capaz de tolerarles todo sobre todo pues esos abusos que siempre quieren conseguir junto con también la ausencia total de responsabilidad por sus acciones. También van a buscar o también son personas propensas a tener este tipo de problema con personas narcisistas aquellas que tienen dificultades en el reconocimiento de las famosas banderas rojas. Muchos he hablado de esto en el canal. Cuidado ahí porque habría que preguntarse por qué si es tu caso o por qué tienes dificultades en reconocer esas banderas rojas hasta qué punto se han normalizado en tu vida esas cosas que todo el mundo considera banderas rojas. Algunas personas tienen dificultades para reconocer las señales de advertencia temprana de una persona narcisista pues al final normalmente es debido a experiencias previas o dinámicas disfuncionales en su vida. Familias desestructuradas, familias complicadas, ambientes tóxicos, etcétera. Esta incapacidad para detectar esas banderas rojas puede hacer que sean más propensos a involucrarse en relaciones con personas narcisistas sin darse cuenta de los peligros potenciales. Otro punto importante, ya vamos por el último, así que no por ello menos importante y evidentemente pueden buscar esa desconexión emocional o trauma no resuelto. Personas con desconexión emocional o trauma no resuelto pues al final las personas que han experimentado traumas emocionales no resueltos o cierta desconexión emocional pueden buscar en los narcisistas una solución también temporal para su dolor y su vacío interno. Al mismo tiempo el narcisista puede aprovecharse de esta necesidad de conexión y utilizarla para mantener el control sobre la otra persona. Digamos que en un primer momento se necesita mutuamente, cada uno fíjate ve en el otro las carencias de uno mismo, así que cuidado con ese tipo de relaciones que no son recíprocas, que no son saludables y que no parten los dos del mismo punto saludable que al final no es necesitar a la otra persona. El amor no debería de ser una necesidad sino una elección, que no sea por sumar porque yo no soy suficiente sino por sumar para ser más, que la suma sea más que la suma real en consecuencia. Bien como conclusión personal fíjate ser consciente de las vulnerabilidades que buscan las personas narcisistas y que pueden atraer igualmente a este tipo de personas es el primer paso para protegerse de relaciones tóxicas. Muchas veces me comentáis en comentarios que fíjate y en consulta no ha sido la primera persona narcisista, he tenido otras relaciones y las tres personas han sido narcisistas pero es que yo vengo de una familia en la cual mi madre o mi padre era narcisista, en fin, se repite el patrón una y otra y otra y otra vez y esto bueno pues hoy es posible que con este listado de posibles causas pueda haber resuelto tu duda. Muy importante mírate el vídeo las veces que necesites, toma apuntes para tu reflexión personal final, tómate tu tiempo, tómate tu paciencia, la necesaria, el necesario para concluir qué está pasando ahí y por qué se atrae este tipo de perfiles. Trabajar en el fortalecimiento de la autoestima, establecer límites saludables claros, trabajar en esa comunicación asertiva, aprender las habilidades de comunicación asertiva y sanar las heridas emocionales no resueltas son pasos cruciales para evitar caer en la trampa de la persona narcisista y por supuesto recordar que mereces una relación saludable y respetuosa y estar atento a tus propias vulnerabilidades te ayudará a construir relaciones más positivas y satisfactorias en el futuro, en el presente inmediato, en el futuro, dependiendo de dónde estés. Muy importante tener en cuenta todo esto y si has llegado hasta aquí no olvides suscribirte, coméntame, comparte tu experiencia para la comunidad. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.